Para que me lo reciban y lo aplaudan a lo grande estos son los grandes finalistas de la jornada de hoy los grandes campeones que ya se coronaron en esta maravillosa vuelta de honor acá hay 60 días de doma 60 días de sueño 60 días de largo trabajo para llegar en las mejores condiciones a la estancia de San Juan cuantos que han quedado cuantos que han quedado en el camino que por distintas circunstancias no pudieron llegar pero ahora ahora late fuerte el corazón el orgullo de ser riendero el orgullo de ser domador el orgullo grande de decir estoy en la final de la estancia de San Juan si señores elevemos el aplauso por el esfuerzo la dedicación y también el conocimiento de estos domadores de mi patria